Mi nombre es Sergio Ortega, yo soy el docente de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Reales y Humanas. Todo lo que sea de Tolkien, el escritor del Ciencias de los Anillos. Mi nombre es el credo en latín. Una vez me llamó un cliente y me dijo, doctor, ¿cómo vamos? Yo le dije, pues vamos bien, pero si puede, buen efecto.